...de Flix, que es la Feria Internacional de Libro Infantil de Shell. Ya tenemos un cartel que compartir con ustedes, espero, de la valija y la cobija. ¿Por qué interviene el consulado? Pues porque tenemos tres, digamos, expresiones en el gran programa que ellas han armado. Bueno, digamos que la feria formalmente se va a llevar a cabo el sábado 10 de junio. La inauguración sería en la Escuela Benito Juárez, mejor conocida como La Cínega, si no mal entiendo. Pero la feria propiamente será en la Plaza Japón el próximo sábado, bueno, el sábado 10. Estas editorialistas que participan de México, Luis Felipe Rodríguez Cruz, Ana Cristina Ortega Gutiérrez y Aureliano García. Buenos días, mi nombre es Delmi Felipe y pertenezco a la asociación La Valija y la Cobija. Muchas gracias por estar aquí, ya que pues con esto damos, pues prácticamente, damos un inicio a esta fase de comunicación y publicación para la Flix. Estamos muy contentas pues de poder traer esta feria, la Feria del Libro Infantil de Shell. Entonces va a estar compuesta por dos fases, como le decía el señor consul, vamos a estar el 8 y el 9 visitando, el 8 y el 9 de junio, vamos a estar visitando algunas escuelas. También vamos a estar pues realizando algunas actividades en Casa Noh y en la Casa de la Cultura, tratando de llevar la experiencia de lo que es la narración oral a los más pequeños, ¿verdad? Si bien sabemos que la promoción de la lectura es muy importante, a veces nos enfocamos solo a la experiencia con los libros. Y pues esto de la narración oral es algo muy importante que va de la mano con la promoción de la lectura. Entonces estamos muy contentas de poder traer pues narradores de México, de Chichicastenango y por Shell, pues vamos a estar nosotras. Y pues también muy contentas de poder tener un repertorio cultural muy, muy variado para el sábado 10 de junio en Plaza Japón. Vamos a tener narración oral, vamos a tener títeres, danza, tenemos también el apoyo ahí de Teatro Armadillo, que nos va a traer a las misteriosas. Pues también va a estar la escuela de danza municipal con nosotros, vamos a tener un proyecto de la antigua que se llama Provigua, que trae una canastera prácticamente modificada como una biblioteca infantil. Entonces pues la verdad es que vamos a tener como muchas, muchas actividades. También como nuestra ciudad invitada es Chichicastenango, se viene el club, el club literario de Chichicastenango también como un stand para poder proyectar pues la labor y el trabajo que se está haciendo en promoción de la lectura allá en Chichicastenango. Así pues como nuestros tres invitados especiales que vienen de México. Entonces estamos como muy contentas de poder ofrecerle esto a Quetzaltenango, de poder se lo ofrecer a nuestros niños. Y principalmente pues el objetivo de la feria el sábado es que hayan otras editoriales, que hayan librerías que puedan ofrecerle a los padres de familia y maestros, docentes y a los mismos niños una oferta de libros infantiles para que no haya pretexto, ¿verdad? Es decir, es que no se fomenta la lectura porque no hay libros o no sé dónde los consigo. La idea es que podamos unificar tanto colectivos como editoriales, como escritores, ese trabajo, esa visión para que sea un poquito más evidente dentro de la misma sociedad. Buenos días, mi nombre es Karen Fernández y de verdad para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí porque llevamos cinco años trabajando promoción de lectura en Chichaltenango y a menudo nos encontramos con familias que cuando nos descubren nos dicen, ¡ay qué bonito! No sabía que llevaban tanto tiempo trabajando en Chichaltenango. Entonces muchísimas gracias por haber asistido a la conferencia. Ustedes son parte importante para que el sábado la plaza esté llena. Les cuento un poquito acerca de nuestros tres invitados de México. Como él comentaba, nosotros estuvimos en la FILIG, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en su edición número 36 en la Ciudad de México el año pasado. Entonces quisimos precisamente tener ese tipo de eventos, comenzarlos en Xela y que nuestra niñez también tenga acceso a eso. Uno de nuestros invitados es Luis Felipe Rodríguez. Él es nada más y nada menos que el encargado del programa de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México. Y además es narrador oral. Además traemos también a Aureliano García Aros. Él es un escritor de Chihuahua. Tiene ya tres libros infantiles. Así que extra que nos escribe y nos va a contar esas mismas historias. Que obviamente es una experiencia que no siempre se da porque no siempre los escritores gustan de contar sus historias. Entonces este es otro de nuestros invitados. Y luego está Ana Cristina Ortega. Ella es cuentacuentos de la Ciudad de México. Pero además de eso ella es licenciada en Artes Escénicas. Se dedica al teatro. Tiene muchísima experiencia en teatro. Y decidió traer también para nosotros, para los niños de Quetzaltenango, el espectáculo de teatro de papel Kamishibay. Con una historia que no se pueden perder. El día sábado 10 de junio. Algo muy importante es que vamos a visitar varias escuelas. El 8 y el 9. Pero el espectáculo que nosotros vamos a presentar el día sábado es totalmente diferente. Y quisiera también aclarar también algo muy importante. Es agradecer a todos los patrocinadores. Tenemos aquí en la manta a nuestros patrocinadores. En los afiches van a encontrar. Algo importante es que ellos todos nos ayudaron en especie. ¿Verdad? No estamos recibiendo ningún tipo de ayuda económica. Ni a nivel de gobierno, ni a nivel de las marcas que ustedes observan en el ángel. De las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todas son en Plaza Japón y todas son gratuitas. Absolutamente todas. Incluso algunos stands van a tener talleres de manualidades, talleres de pintura para niños. Todas son gratuitas. No entra dentro del programa de la feria específicamente, pero es la primera visita que hacemos. Es a la Casa Hogar Aldeas SOS. Entonces el miércoles nuestros invitados comienzan narrando a los niños de Aldeas SOS. Entonces el miércoles nuestros invitados comienzan a los niños de Aldeas SOS.